Cuando me gusta este canto, con esos seguidos de el con, la llena fue el por el ir, a ver, a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero, a ver, a ver, a un amor que tengo, a ver, a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero, a ver, a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero, a ver, a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero, a ver, a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero, a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero, a un amor que tengo.